cordial saludo amados seres mi nombre es maria juliana astar soy mujer medicina certificada como coche ontológico y los invito a sentir silencio en la mente paz en el corazón a través de tres respiraciones conscientes vamos y la palabra sanadora que les traigo hoy en que enfocó mi atención bueno por ejemplo en el momento de la pareja enfocó mi atención en todo lo malo en todo lo negativo que tiene mi pareja o me enfoco en todo lo hermoso lo bello en todo lo que me gusta y amo de él con mi hijo con nuestros hijos me enfoco en todo lo negativo que tienen nuestros hijos o me enfoco en todo lo hermoso y maravilloso y todo lo que me gusta con nuestra mascota o nuestro animal de compañía me enfoco en todo lo bonito que tiene o me enfoco en todo lo negativo con nuestros amigos me enfoco también en todo lo negativo o simplemente me enfoco sus cualidades en todo lo maravilloso que tiene conmigo misma con nosotros mismos me enfoco en todo lo que me gusta de mí lo amo en mi cuerpo lo que me gusta de mi cuerpo de mis cualidades o simplemente me estoy rechazando odiando por a veces son cosas muy pequeñas muy insignificantes pero nuestro ego se enfoca en esa parte entonces esa es la invitación de hoy en que enfoco mi energía ya que donde fluye mi atención doy vida y les traigo un canto y como no voy a cantar si tengo luna y si tengo sol si tengo estrellas y tengo amor en el corazón y como no voy a danzar si tengo luna y si tengo sol si tengo estrellas y tengo amor en el corazón y como no voy a reír si tengo luna y si tengo sol si tengo estrellas y tengo amor en el corazón bueno espero uno de sus comentarios para saber que si les está llegando este mensaje así sea una carita feliz una emoción si ven que les queda difícil practicar este mensaje me pueden escribir con confianza y acordamos una sesión de coach o pueden venir acá a visitarme a la carpa roja gracias por escuchar camino arcoiris para todos